Bueno, a mí me tocó dar la clase de trastornos congénitos del sistema nervioso central. Como objetivo de esta clase me planteé, primero, comprender las distintas fases de la formación cortical, conocer las distintas malformaciones congénitas que pueden producirse en esta formación cortical, identificar sus características imaginológicas y dar también cómo diferenciarlas entre sí. Voy a dar un breve recuerdo embriológico como para que nos ubiquemos un poco en la palmera y sepamos qué es específicamente lo que yo voy a charlar y capaz que dejar en claro lo que va a charlar Eric después. Sabemos que para la segunda semana de gestación, aproximadamente, a raíz de la masa celular interna, que es el blastocito, se produce un disco bilaminar que está constituido por un epiblasto y un hipoblasto. A la tercera semana de gestación se produce el proceso que se llama gastrulación y de ahí salen las tres capas germinativas del ectodermo, mesodermo y endodermo. Más o menos para el día 18, a raíz del ectodermo, va a formarse la placa neural, la cual, acá la tenemos en el telestito y todo esto, va a comenzar a elevar sus pliegues y van a comenzar a fusionarse en la línea media formando lo que es la cresta neural y cuando la cresta se empieza a cerrar, desde el centro hacia craneal y hacia caudal, se forma lo que es el tubo neural. Todo este proceso sería la inducción dorsal. Después se forman las vesículas encefálicas, las cuales van a ser primero la del prosencefalo, el mesencefalo y el rombencéfalo. Y a partir de la quinta semana de gestación vamos a tener las cinco vesículas encefálicas que conocemos como el telencefalo, diencefalo, mesencefalo, metencefalo y mielencefalo. Todo este proceso se llama inducción ventral. ¿Por qué lo digo? Porque la formación del sistema nervioso central consta de seis fases. La primera, como dijimos, es la inducción dorsal, después viene la inducción ventral, después tenemos la proliferación neuronal, la migración neuronal y la organización cortical. Las tres forman parte del proceso de formación cortical. Y por último, la mielinización. De esta manera que habría constituido todo el sistema nervioso central. Pero, ¿qué pasa cuando hay una malformación cerebral? Voy a poner las caritas ahí. Una malformación del desarrollo cortical. Tenemos ciertas alteraciones que para poder entenderlas mejor en qué momento sean cada una, se dividen en tres grupos. Que serían las alteraciones del cierre del tubo neural, las alteraciones del desarrollo estructural y las alteraciones en la proliferación, migración y organización neuronal. Estas están en amarillo porque son las que vamos a ver en esta clase. Son las que pasan después de los dos primeros grupos. Estos dos primeros grupos los vamos a ver el lunes con Eric. Entonces, la formación de la corteza cerebral se va a producir de forma dinámica. No es un proceso estático, nosotros lo dividimos en los tres estadios como para entenderlo mejor. Pero no es que hasta aquí no termina la proliferación, no comienza la migración y así. Y es como más didáctico que otra cosa. Hablando un poquito de cada una de las tres, sabemos que la proliferación va a comenzar más o menos en la séptima octava de edad gestacional y llega aproximadamente hasta la semana 20. En esta etapa lo que sucede es que en la región periventricular, subependimaria, donde se denomina matriz germinal, se produce la proliferación, es decir, la replicación de las neuronas que van a formar parte de la corteza cerebral. Luego de que se han proliferado, estas neuronas van a migrar. ¿Hacia dónde? Hacia la superficie pial. Lo hacen aproximadamente desde la semana 8 hasta la 20-24 de gestación. Si se fijan, están bastante solapadas estos dos procesos. Y por último, para que se termine de formar la corteza, tenemos lo que es la organización. Esto sucede desde la semana 20 de edad gestacional y se continúa hasta en la vida post-embrionaria o post-natal de los dos años de vida. Este es el proceso mediante el cual las neuronas que han migrado, que llegaron a la corteza o que llegaron a la superficie pial, comienzan a establecerse en diferentes capas, en lo ideal sería que sean seis, porque son las que tienen que formarse como para que sea normal, y establecen las conexiones sinápticas entre ellas. Entonces de esta manera habría sido un proceso de formación cortical normal. Acá tenemos un esquema como para representarlo. Esto vendría a ser la matriz germinal, la subependimaria, donde acá se produce la proliferación. A través de las células gliales que les hacen de sostén a las neuronas, llegan hasta la superficie pial y se van formando o se van posicionando en las distintas capas corticales, las cuales establecen las conexiones sinápticas y queda formadita la corteza del sistema nervioso central. Pero, esto sería lo ideal. ¿Qué pasa cuando hay algún desarrollo cortical, o una alteración del desarrollo cortical? Tenemos corteza estructuralmente anormal, porque en algún punto el proceso se interrumpió. Bueno, depende en qué momento haya sido lo que vamos a encontrar imaginológicamente y la patología que se va a producir. ¿A qué le podemos atribuir estas alteraciones? A causas internas, como la falta de expresión genética normal, y a causas externas, como infecciones prenatales, las isquemias o la exposición a tóxicos, todo durante el embarazo. Ahora, ¿por qué es tan importante que identifiquemos estas malformaciones del desarrollo cortical? Porque es una de las tres causas de epilepsia que es demostrable por imágenes. Las otras dos son la esclerosis hipocampal y los tumores cerebrales. Esto es importante porque la mayoría, o todas las malformaciones del desarrollo que voy a nombrar, tienen en común la sintomatología de que predisponen a la epilepsia refractaria al tratamiento. Entonces, como nosotros las podemos identificar por imágenes, a veces es posible que por un tratamiento quirúrgico puedan, aunque sea, mermar la sintomatología. No es siempre posible, además, suelen venir acompañadas de otras alteraciones muy frecuentemente como retraso mental o retraso del desarrollo, o sea que tampoco es tan color rosa, pero bueno, por lo menos le podemos decir qué es lo que está pasando, dónde está el foco de epileptógeno. Las otras dos causas de epilepsia refractaria se van a ver en otras clases. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar a estas alteraciones del desarrollo cortical? En tres grupos. Yo sé que el cuadro abruma, pero lo voy a ir desglosando de a poquito. El primer grupo va a ser las alteraciones de la proliferación neuronal. El segundo, las alteraciones en la migración neuronal. Y el tercero, las alteraciones en la organización cortical. Dentro del primer grupo nos encontramos con la microcefalia, la megalencefalia y las digenecias corticales con proliferación celular anormal. En este grupo vamos a encontrar las no neoplásicas y las neoplásicas. Las neoplásicas las vamos a ver en la clase de tumores. Las no neoplásicas hoy las voy a explicar. En el grupo dos encontramos las heterotopías, subependimaria, en banda y subcortical, y la liceencefalia, tanto tipo 1 como tipo 2. Y en el grupo tres encontramos las alteraciones en la organización cortical, que serían la polimicrogiria, la esquicencefalia y la displace cortical focal tipo 1. Si se fijan, capaz que no lo llegaron a leer porque yo solamente le nombro las no neoplásicas, la displace cortical focal también forma parte de alteraciones en la proliferación neuronal. ¿Cuál es la diferencia? En el momento en el que se produce la disrupción del proceso. En la tipo 2 hay una alteración en la proliferación, por eso va en este grupo. Y en la tipo 1 una alteración en la organización, por eso va en este grupo. Después igual lo vuelvo a repetir. Entonces, vamos a ir viendo de a poco las alteraciones de la proliferación. La primera que tenemos que nombrar entonces es la microcefalia, que va a estar dada por un crecimiento normal del perímetro craneal, basado en que tiene menos de tres desvíos estándar de la media para la misma edad y sexo, porque se produjo una disminución de la proliferación neuronal. Entonces el cerebro dejó de crecer. entonces hay mis feitos. La sintomatología que va a tener más frecuentemente es retraso mental. Por supuesto que también se asocia a la epilepsia refractaria y también a varias categorías que les puse más abajo, pero lo más importante que tiene en relación esto es el retraso mental. Suele asociarse también a liceencefalia o heterotropías periventriculares. Estas dos forman parte del grupo dosis, de las alteraciones de la migración. Después las explico, pero se los voy poniendo para que les vaya suenando. Entonces, acá tenemos un caso de microencefalia y este sería cómo tendríamos que encontrar a este paciente para la misma edad y sexo el desarrollo cerebral. Fíjense que es mucho más chiquitito. O sea, si cumple con la teoría son tres desvíos estándar menos que lo que debería tener. También hablamos de las megalencefalias. ¿Cómo o en qué consiste? Que es un cerebro anormalmente grande, el cual puede ser uni o bilateral. Suele asociarse también con polimicrogiria o la agiria y por supuesto la clínica siempre tiene epilepsia y retraso del desarrollo. Dentro de estas megalencefalias hablamos particularmente de la hemimegalencefalia y va a ser un crecimiento amartomatoso de todo o parte de un hemisferio que suele estar asociado como dijimos a polimicrogiria también a heterotópicas y a paquigiria siempre en el lado afectado. Que es lo que nosotros tenemos que prestar atención como para poder identificarlas el hecho de que va a tener un aumento del tamaño de un solo hemisferio o de parte de un hemisferio que los ventrículos laterales van a estar agrandados normalmente la asta frontal más recta y orientada anteriormente y que además vamos a encontrar una mala diferenciación de la sustancia gris y la sustancia blanca en los casos más severos. Acá tenemos algunos ejemplos en este caso tenemos una hemimegalencefalia derecha que podemos apreciar el aumento del tamaño de todo el hemisferio también el aumento del tamaño ventricular como es un T2 capaz que yo distingo bien la sustancia gris y blanca pero bueno no en todos los casos vamos a encontrar las tres cosas. Acá también tenemos una hemimegalencefalia derecha sobre todo con un aumento ventricular de la toxinital y por acá es la misma que vimos hoy pero en un T1 por ahí no llama tanto la atención por la hipointensidad del líquido pero fíjense que también se asocia eso no se los mostré acá hay una falta de surcos y cizuras más allá de que todavía no lo vimos vimos que se asociaba al liceencefalia que sería eso no es solamente el aumento de tamaño sino la falta de surcos el aumento ventricular y obviamente lo que llama la atención es el hemisferio aumentado de tamaño. Acá tenemos otro caso más también afectando parte del área occipital en un axial y en un coronal y pasamos al último grupo a la última patología del grupo 1 que sería la digenecia cortical con proliferación celular anormal las cuales constituían no neoplásicas y las neoplásicas las no neoplásicas dijimos que vamos a hablar de la esclerosis tuberosa y de la displasia cortical focal tipo 2 o también llamada displasia cortical con células en balón las neoplásicas que son el gangliositoma el ganglioloma y el DENET las vamos a ver en la clase de tumores también recordamos que en realidad el DET ya no se llama más así y ahora pertenece a otro grupo y que capaz que tendríamos que hablar de mebuloblastoma pero bueno todo eso se lo cedo a la clase de tumores bien empezando con las no neoplásicas sería la esclerosis tuberosa la cual también la podemos llamar enfermedad de Bourneville recordemos que es una facomatosis también la vamos a ver más adelante pero hacemos una breve introducción donde sabemos que hay una proliferación en una neoplásica del tejido cerebral que está desestructurado sabemos que suele afectar a los lóbulos frontales y cursa con una triada clásica la cual va a ser epilepsia refractaria retraso mental y además adenomas sebáceos como es una enfermedad sistémica no solamente vamos a encontrar hallazgos a nivel del sistema nervioso central también tenemos otro tipo de hallazgos muy característicos yo acá voy a nombrarles los más importantes primero los del sistema nervioso central que van a ser los tubos corticales o subependimarios las anormalidades de la sustancia blanca los angiomielipiomas renales y los randomios arcomas cardíacos para enfocarnos un poquito más en el módulo les dejo resumido que lo que importa identificar en la esclerosis tuberosa son los tubos corticales y subcorticales los nódulos subependimarios y el astrocitoma subependimario de células gigantes que también se va a ver en la clase de tumores entonces acá por ejemplo tenemos una tomografía en acción donde podemos ver los nódulos subependimarios que son hiperdensos y por acá tenemos esta resonancia en un corte coronal donde encontramos como es un pler la hiperintensidad subcortical que serían los tubos corticales en este caso se ven hiperintensos porque es fler igual que se verían en un T2 en un T1 no tienen esta traducción de señal ahora les muestro ven en el T1 son hipointensos pero pasamos al T2 y vuelven a ser hiperintensos como nos marcan las flechitas por acá también y por acá también y también son hiperintensos en el fler ¿sí? bien ahora por último dentro de este grupo de las digenecias corticales con proliferación celular anormal no neoplásica tenemos las displasias corticales focales ¿qué son estas displasias? un grupo heterogéneo de malformaciones del desarrollo cortical sus neuronas van a tener ciertas características peculiares porque algunas son neuronas gigantes otras son avalonadas otras son dismórficas es decir hay una alteración en las neuronas que llevan a una alteración de la organización de la corteza la primera causa de plexia refractaria en la infancia y la tercera en adultez así que es recontra importante recordar esto tenemos dos tipos de displasias corticales focales la tipo 1 o no Taylor es la que se produce o la que o sea se interrumpe el proceso de organización cortical por eso es la que pertenece al grupo 3 no es la de este grupo y la de este grupo es la tipo 2 o de Taylor que el momento en el que se interrumpe el proceso de formación cortical es en la proliferación por eso la estamos viendo ahora yo para que sea más práctico y didáctico les voy a explicar las dos juntas pero acuérdense que la tipo 1 va en el grupo 3 entonces la tipo 1 o no Taylor es la menos severa de las dos lo que encontramos como alteración estructural es el hecho de que tiene neuronas gigantes esta sería una neurona normal y esta es una neurona gigante normalmente se encuentra en las lóbulas temporales y los cambios que podemos encontrar a nivel cortical son recontra sutiles suele ser apenas una hiperintensidad cortical que puede pasar esta partida por completo pero en cambio en la tipo 2 o de Taylor es la que es más grave de las dos la que suele tener focos epiletógenos la que afecta a distintas áreas encefálicas no solamente los lóbulos temporales y como característica histológica se encuentran las células balonadas o en globo esta sería la neurona normal es como la más mala de las dos digamos bueno que vamos a encontrar en estas displasias corticales sobre todo en la tipo 2 un engrasamiento cortical que acá como muestra el grafiquito vemos que viene toda la corteza dentro de todo homogénea y acá hay un aumento importante de la misma también tenemos que acordarnos del aumento de la señal cortical como en este caso bueno es un esquema pero vemos como aumentó la intensidad de la corteza en esta región estos son los hallazgos que capaz que se relacionan más con la displasia focal cortical de tipo 1 o no Taylor sin la que va en el grupo 3 también tenemos que tener en cuenta la borracidad de la unión entre sustancia blanca y sustancia gris como este esquema nos muestra vemos acá la falta de limitación entre ambas también la hiperintensidad de la sustancia blanca subcortical tanto en T1 y T2 no va a tener esta hiperintensidad perdón en T2 y Fler no en T1 como el esquema nos muestra acá siempre a nivel subcortical y las lesiones hiperintensas de sustancia blanca que son en embudo que tienen una base hacia la corteza y un vértice hacia los ventrículos laterales normalmente que se ven de esta manera este sería el embudo con su vértice hacia los ventrículos y la base hacia la corteza y no descomos de olvidarnos de la hipoplasia lobar en este caso les muestro un poco lo que acabamos de mencionar con los esquemitas este sería el engrosamiento cortical acá tendríamos la hiperintensidad de la corteza los hallazgos estos leves que podríamos encontrar en la tipo 1 esta sería la falta de diferenciación entre la sustancia gris y la sustancia blanca se ve claramente como yo puedo ir delimitándola y acá ya no puedo decir cuál es el límite entre ambas la hiperintensidad de la sustancia blanca subcortical en este caso en el lóbulo frontal derecho muy marcada acuérdense que se ve así en FLER y T2 no en T1 y la lesión en embudo con su base externa o cortical y su vértice hacia los ventrículos laterales que también es hiperintensa en T2 y en FLER bueno con esto finalizamos el grupo 1 ahora pasamos a alteraciones de la migración grupo 2 es decir las neuronas tenían que dirigirse desde la matriz germinal hasta la superficie pial en algún momento esto se interrumpe y se producen los siguientes procesos primero las heterotopías que van a ser sustancia gris desorganizada que se encuentra en un lugar ectópico del encéfalo no llegan a la corteza o sea estaban migrando y pasó algo y no lograron llegar bien por supuesto cursan con epilepsia espasticidad hiperreflexia y retraso del desarrollo existen tres tipos de heterotopías la más frecuente es la subependimaria también tenemos la subcórtical y la heterotopía en banda esta heterotopía en banda es y su intensa con la sustancia gris todas en realidad porque es una sustancia gris ectópica y además forma lo que se llama el signo de la doble corteza porque al ser paralela a la corteza y dejar entre ambas entre la heterotopía y la corteza normal una banda de sustancia blanca se forma el signo de la doble corteza parece que tiene como un reborde interno ahora se los voy a mostrar pero ampliamos un poquito de las tres entonces la heterotopía subependimaria van a ser nobulos subependimarios que son intensos con la sustancia gris por el hecho de que es sustancia gris ectópica se localizan en el eje longitudinal de los ventrículos laterales y no van a realzar con el contraste la subcortical va a localizarse en la unión córtico-subcortical en cualquier parte de la sustancia blanca y por supuesto van a ser isointensas con la sustancia gris y las heterotopías en banda van a ser aquellas que son bandas bilaterales y simétricas que están paralelas a la corteza y dan este signo de la doble corteza que les contaba acá les muestro esta es una heterotopía subependimaria fíjense como tenemos los numeritos subependimarios que si nos fijamos son isointensos con la sustancia gris acá quizás son medio más hiperintensos que la blanca porque es un T2 pero sigue siendo isointensos con la sustancia gris en este caso tenemos un fler en axial donde podemos ver la corteza normal un poquito de sustancia blanca y de vuelta como si fuese otra corteza porque es sustancia gris ectópica paralela a la sustancia gris esto sería el signo de la doble corteza acá nos encontramos con un coronal y axial del mismo paciente donde encontramos una heterotopía subependimaria en el ventrículo lateral izquierdo que la podemos ver acá también así como forma de neuritos y su intensa con la sustancia gris otro ejemplito más el mismo que les mostré hoy de la heterotopía en banda pero también ahora lo vemos como se ve en un T2 siempre paralela a la corteza dejando sustancia blanca en el medio para que nos dé este signo de la doble corteza acá tenemos un ejemplo de la heterotopía subcortical que podía ser nodular o curvilínea disponiéndose en cualquier parte de la sustancia blanca pero siempre hipointensa y su intensa con la sustancia gris bien dentro de este grupo de las alteraciones de la migración también encontramos a la licencia falia la cual consiste en una pobreza generalizada de las circunvoluciones y los surcos que puede ser completa y la llamamos agiria o puede ser incompleta y la llamamos aquigiria esta licencia falia es la forma más severa de las anomalías de la migración neuronal y de este grupo y se va a asociar a microcefalia hoy lo habíamos nombrado también en microcefalia les digo para que vayan haciendo las relaciones porque por ahí yo les voy mareando pero después capaz que cuando se sientan a leerlos tranquilos lo van conectando existen dos tipos de licencia falia que son la tipo 1 y la tipo 2 acá les muestro un ejemplito en una acción donde podemos ver que todo el encéfalo tiene una falta una pobreza de surcos y susuras es una licencia falia completa y acá tenemos en un sagital lo mismo vemos como no hay ningún surco ni ninguna circunvolución si les tengo que ampliar un poquito les cuento la licencia falia tipo 1 el problema que se produjo es que las neuronas no migraron entonces suelen estar asociadas también a heterotopías subcorticales y lo que solemos hallar es un cerebro con un contorno normal con surcos o cisuras poco profundas se dice que este cerebro suele tener un aspecto de reloj de arena una en 8 ahora les muestro por qué y además suele tener la corteza engrosada en cambio en la licencia falia tipo 2 en lugar de que las neuronas no emigren migran por demás hay una sobre migración parece como que todas se quieren fugar entonces dan lo que se llama la licencia falia adoquinada ahora les muestro porque son marcadamente distintas entre sí la licencia falia tipo 1 como dijimos ausencia completa de surcos y cisuras en lo cual hay un contorno cerebral anormal bueno en este caso se acompaña un aumento ventricular además podemos ver un aumento de la corteza y dijimos que podía tener forma de reloj de arena o de la figura 8 hay que usar un poquito la imaginación pero bueno este es otro ejemplito donde en este caso por ahí es más marcada del lado izquierdo aunque acá también tenemos falta de surcos y cisuras más allá de que se marquen un poquitito y acá les muestro la licencia falia tipo 2 que era la que daba este aspecto en empedrado fíjense porque hay una sobremigración ese es el acción y acá tenemos el coronal todo parecen como las calles de acá de la plata antiguas sería esto lo que quisieron con lo que lo quisieron asemejar bueno habiendo terminado la licencia falia terminamos el segundo grupo de las alteraciones del desarrollo vertical nos queda el tercero que son las alteraciones de la organización entonces lo primero que vamos a nombrar es la polimicrogiria que es esto todo lo contrario a lo que vimos recién es el exceso de las circunvoluciones corticales las cuales van a ser desorganizadas y pequeñas se asocian a malformaciones de chiari o chiari y a la esquizencefalia la esquizencefalia forma parte de este grupo ahora se las voy a contar y las malformaciones de chiari las vamos a ver en lunes la polimicrogiria además tenemos que acordarnos que va a ser bilateral y que suele ser perisilviana tiene otras asociaciones importantes como en un 70-90% de los casos ausencia del septum pelucidum también hipoplasia del cuerpo calloso tenemos que recordar que el grosor de la sustancia blanca suele ser normal y que la corteza suele estar engrosada fíjense como la corteza engrosada forma parte de muchas de las patologías o sea tenemos que encontrar varias características como para poder orientarnos acá tenemos un ejemplo en la cesura perisilviana encontramos el aumento de las circunvoluciones el aumento de la corteza como marca la flechita en ambos paratactales por acá también hay un aumento de la corteza y hay un aumento de las circunvoluciones y los surcos que por ahí en el coronal este se ve mejor yo lo identifico mejor pero igualmente siempre llama la atención y acá como dijimos es bilateral y alrededor de la cesura de Silvio fíjense todo esto y por acá también bien pasamos a la esquizencefalia que dijimos que se asociaba a la polimicrogiria ¿qué es la esquizencefalia? es una hendidura revestida por sustancia gris que normalmente van desde el epéndimo hasta la superficie pial suelen ser más frecuentemente de localización supratentorial y por esto tienen relación con los ventrículos laterales porque van desde el epéndimo hasta la superficie pial se pueden dividir en labio abierto o labio cerrado esto que quiere decir si tienen o no comunicación con el sistema ventricular las de labio abierto terminan comunicando con el sistema ventricular y las de labio cerrado llegan próximas a los ventrículos pero no comunican también tienen ciertas asociaciones que tenemos que acordarnos como es el caso de la ausencia del septum pelusium así como ha pasado en la polimicrogiria la displasia septóptica la displasia cortical focal las heterotopías como ya las vimos y las paquigirias que también ya vimos es importante hacer diagnóstico diferencial de la esquizencefalia con la cavidad por encefálica ¿cómo nos vamos a dar cuenta cuál es una y cuál es la otra? la esquizencefalia como les dije la hendidura está revestida por sustancia gris mientras que la cavidad por encefálica va a estar revestida por sustancia blanca entonces eso siempre nos va a dar la pauta ahora les muestro unos ejemplos acá tenemos dos resonancias en axial T2 donde podemos ver bueno esta esquizencefalia bilateral y si nos fijamos la sustancia gris está rodeando la hendidura de los dos lados ¿sí? acá lo mismo esta es unilateral contacta con el sistema ventricular así que es de labio abierto y la sustancia gris también contacta con la hendidura acá tenemos un T1 no un FLIR perdón una superarchiesquizencefalia donde contacta con el sistema ventricular y está rodeada por sustancia gris acá les traigo un ejemplo del labio cerrado porque si no tenemos que es una hendidura que está revestida por sustancia gris que llega próxima al sistema ventricular pero que no contacta un ejemplito más a nivel del lóbulo frontal izquierdo lo mismo la hendidura que contacta con el sistema ventricular revestida por sustancia gris y este es el mismo paciente en coronal T2 que vemos que la sustancia gris rodea toda la hendidura bien fíjense que en todas volvés si querés a la anterior a vos en todas falta el septum es muy común que se asocien la esquizencefalia con la ausencia del septum y en ese caso en el del coronal me llama la atención para mí debe tener una labio cerrado del lado contralateral porque fíjense la formita que tiene el ventrículo a veces cuando se una labio cerrado lo único que uno ve es ese como tiraneamiento como esa tienda de campaña en el ventrículo del otro lado yo no puedo marcar desde acá pero fíjate que hay como un triangulito como una forma triangular que apunta hacia la corteza fíjate claro lo vas siguiendo y como que tiene una puntita en el ventrículo no, en el medio donde digamos donde iría a contactar la esquizencefalia no, no del otro lado ahí esa puntita cuando ven ese tiraneamiento eso también es signo de o que los tiene que hacer pensar en que puede haber una esquizencefalia labio cerrado de ese lado cuando ven esa alteración en la morfología del ventrículo habría que buscar bien en el axial buscarlo bien pero puede ser que sea bilateral nada más que de un lado sea muy evidente porque está el labio abierto y del otro únicamente uno vea esa hendidura recubierta que llega hasta el ventrículo y no contacto pero fíjense que creo que en todos los casos si no lo miré mal en todos los casos que mostraste coexiste la falta de sept son esas dos cosas como para agregar Genial Bueno algo muy importante que se tienen que acordar es que a este grupo pertenece la displasia cortical focal tipo 1 que no la voy a explicar de nuevo porque ya la expliqué en las alteraciones de la proliferación pero va acá acá les dejo una imagen para que se acuerden cuál es es la que tiene la hiperintensidad cortical que se veía en T2 y no se veía en T1 y era el caso más leve era la buenita de las dos y eso sería todo y así seguro quedaron después de todas las cosas que les dije Amo Muy buena la clase AUS Muy buena AUS Sí, porque aparte sin haber por ahí rotado en redes eso la verdad que lo explicaste todo perfecto Genial Bueno, gracias A ver Son cosas en realidad que uno no ve mucho porque nosotros al no ver pediátrico por ahí vemos una que uno no ve mucho